Después de haberse conocido la noticia en la que Vicky Davila publicaba unos audios en las que el exfiscal Montealegre supuestamente le daba órdenes precisas a una de sus alternas para que se inhibiera de emitir una orden de captura contra el empresario Luis Gonzalo Gallo, investigado por concierto para delinquir, lavado de activos y desplazamiento forzado en Córdoba. En represalia este martes Montealegre difundió un comunicado en el que con salpicaduras de citas literarias como nos tiene acostumbrados y de diferentes autores arremete contra la periodista y contra otros personajes como el abogado Jaime Granados y el actual fiscal general Francisco Barbosa. Del abogado Granados dice que presenta testigos falsos y del fiscal Barbosa dice que es un hipócrita y además asegura que es un amanuense del hubérrimo. También dice el cuestionado Montealegre que en su momento y en calidad de director de la política criminal de la entidad dijo que hizo esas declaraciones ya que al momento de hacerlas era el director de la política criminal de la entidad asignada por la constitución y que tenía todo el derecho a expresar su oposición según él a una conducta desbordada parecida a la de un jabalí en busca de presa de una funcionaria que dicta órdenes de captura para luego dejar en libertad a los ciudadanos. En calidad de director de la política criminal de la entidad asignada por la constitución tenía todo el derecho a expresar mi oposición a una conducta desbordada parecida a la de un jabalí en busca de presa de una funcionaria que dicta órdenes de captura para luego dejar en libertad a los ciudadanos. Olvida también la predicadora de la falsa moral que mi administración llevó a juicio por primera vez en Colombia a un empresario de alto nivel, Luis Gallo, por delitos cometidos en el conflicto armado. Yo sí tuve la interesa de desenmascarar sus crímenes de guerra, no como Victoria Eugenia que guarda silencio ante los delitos de lesa humanidad de los poderosos vinculados con el narcotráfico y cercanos a su familia, el tenebroso clangénico. Mientras yo acuso, ella calla. Sobre este tema, el abogado de Álvaro Uribe, Jaime Granados, en un comunicado dijo que erradicará una querella por calumnia agravada en contra del canalla de Eduardo Montealegre por las afirmaciones en las que ataca al abogado y señala dentro de la publicación a la referida periodista Vicky Dávila. Ante estos ataques, también la directora de Semana.com, Vicky Dávila, estudia la posibilidad de entablar un proceso legal en contra de Montealegre. Bueno, es, digamos, bien fuerte. También se refirió al exfiscal Barbosa, quien lo está acusando de estar persiguiéndolo, dice él que por orden del uribismo. Y bueno, también se refiere a otros hechos. Ahí estará publicado el, digamos, todo el comunicado para quienes lo lean en mi cuenta de Twitter, señor. Yo creo que el doctor Montealegre está pasando unas rayas del decoro con el respeto a la gente. Yo veo en usted, pues, mucha tranquilidad en la presentación del asunto, pero yo leí y dice cosas bastante duras. Dice que Jaime Granados presenta testigos falsos. Dice que el fiscal Barbosa es una manuense del uberrimo y que es un hipócrita. No, aquí la cosa es dura. Dice que Vicky Dávila, terrigiversa la verdad, que es una periodista en trance de amarillismo. Es decir, aquí el nivel es alto. El nivel es alto y seguramente tendrá reacciones. Sí, claro que sí. Es más, creo que los mencionados están evaluando la posibilidad de acciones legales. En especial Vicky Dávila está evaluando la posibilidad de tomar acciones legales contra el exfiscal Montealegre porque ella básicamente dice que escribió una columna basada y sustentada en unas grabaciones y pues que está siendo objeto de toda la ira de del exfiscal Montealegre. Ahora también llama la atención esta, digamos, ataques de un exfiscal al actual fiscal Barbosa. Todo eso lo evaluarán ahí directamente los los mencionados. Yo pues es que si se queda uno como como usted dice, ante todas esas acusaciones, pues uno y más allá de la pelea de la galería hay muchas cosas que hay que explicar de gestiones anteriores en la fiscalía y en otros escenarios. Lo otro ya es pelea con adjetivos y con calificativos que entran en el plano de lo personal. Aquí falta mucha tela por cortar. Por otro lado, el comandante Santiago Santos aseguró en un diálogo con W Radio en la mañana de este lunes que el embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, había hablado con un contratista del Pentágono para preguntar de qué manera él podía ayudar al presidente Donald Trump en la campaña presidencial 2020 en Estados Unidos. A esa persona lo llamó el embajador y le preguntó, mire, yo quiero ver cómo ayudo a Trump, cómo podemos hacer algo para ayudar a Trump. E inclusive le mencionó la posibilidad de que Duque fuera o bien a Miami o bien a Washington. A lo que este señor le respondió al embajador, mire, embajador, no cometa ese error. Esto sería, así se lo dijo, una locura. Una de las cosas más importantes que tiene Colombia con Estados Unidos es su política bipartidista. Algo directamente, directamente, que intervenga directamente la campaña de cualquier candidato rompe con ese espíritu bipartidista y eso sería un error. Por su parte, Francisco Santos afirmó que no era cierto que él tuviera relaciones con contratistas del Pentágono, ya que solo ha tenido una relación institucional y que desconocía de la procedencia de la versión de Juan Manuel Santos, y que éste tendrá que contárselo a un juez de la República, ya que denunciará penalmente al comandante Santiago Santos para que le presente todas las pruebas que dice tener a un juez de la República. Y por eso la decisión mía fue darle poder al doctor Iván Cancillo para que ponga una demanda por júrica alumna, para que el expresidente Santos, que hoy es un ciudadano como cualquiera de nosotros, vaya a donde el juez y muestre qué pruebas tiene de lo que dijo. Si tiene una que la muestre, ¿quién, qué, cuándo y dónde? Uno no puede ser tan irresponsable de decir una cosa como la que él dijo, que es absolutamente falsa. Jugar con las relaciones internacionales de Colombia es una responsabilidad de tal tamaño que lo único que amerita es que un juez que da institucionalidad decida y que demuestre qué prueba tiene al respecto. La relación de Colombia con Estados Unidos es tan importante, es vital, que uno no puede jugar con eso. Y una relación de toda la vida que tiene una, digamos, una característica bipartidista, que ha sido bipartidista, que debe ser bipartidista, pues no se puede poner en juego de esa manera tan irresponsable.